Estar cerca es fijarte en los pequeños detalles. Es compartir un momento. Muchos momentos. Conocer a la persona que tienes delante. Estar cerca es saber escuchar. Saber responder. Estar cerca es vivir aquí y aquí. Y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Es conocer el entorno como la palma de tu mano. Conocer bien nuestra tierra para seguir invirtiendo en ella. Con nuestros rincones, nuestro clima. Nuestras costumbres, nuestros tesoros. Estar cerca es comprometernos con las empresas de aquí. Con las grandes, con las pequeñas, con las que empiezan. Y estar a su altura. Con personas y herramientas especializadas para cada casa. Estar cerca es estar a la última. Pero también dedicar recursos a proyectos fundamentales. Es avanzar en grupo. Sin perder la capacidad de decidir por ti mismo. Mirar al futuro. Desde hoy. Estar cerca es estar lejos. Pero estar cerca. Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. plainta por mi comunidad. Para el mundo. Él es más fácil. Para el mundo. Con este sucio. Locare.